Pero, 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 pero... ¿Pero qué pasa, maracas de mi corazón? En esta ocasión vengo a presentaros mi nueva sección del canal, la más original del mundo que creo que nunca se ha hecho en esto que viene siendo la plataforma roja YouTube, la cual va a consistir en dar mi opinión sobre las cosas. Normal la idea, directamente. Sé que no es original, pero de originalidad está llena el cementerio. De manera que, qué mejor manera de empezar esta sección que con el State of Play que se grabó ayer, se dio ayer, que con el State of Play de ayer. Sí que es verdad que en general con esto de los eventos estoy un poco en plan que me da como perecilla verlos, ¿no? Porque es que te desilusionan, vas allí en plan, venga, van a enseñar algo de la puta polla y normalmente no. Normalmente te enseñan una puta mierda. Pero aún así me decidí a verlo igualmente. Porque quería hacer esta sección y si no, pues no tenía ideas de cómo hacerla. En diferido, por supuesto. Pues que nada, porque cuando lo estaban emitiendo, yo estaba jugando al Alan Wake por primera vez en la plataforma morada. Innombrable por estos lares. Si no te meten un Shadow Bank que te cagas. Pero total, que cuando lo empecé a ver, pues como que me fui pues medio emocionando, ¿no? Para empezar, el remake de Resident Evil 4 que te quedas. Oye, oye, pues va bien la cosa. Lo que me impresionó que viene con fecha de salida incluso. O sea, doble plus. 24 del marzo del año que viene. El cual sinceramente lo que se ha visto luce de puta madre. Sé que es verdad que gameplay como tal no se ha visto. Han visto pues cinemáticas. Quizás algún trozo sí que era gameplay, pero no... yo no lo vi. Y me emocioné muchísimo lo que automáticamente me vino Ashley a la cabeza. Es como Atreus en Kratos. Son personajes que si no estuvieran, el juego mejoraría. La de veces que nos habrán matado por Ashley, ¿no? Que le pilla la piedra, que no se esconde a tiempo, que le clavan algo. Aparte del patinazo que pegaron con el acento español de España. De mis cojones. Pero en fin, que lo voy a jugar y con muchas ganas. Me habría hecho como mucha ilusión que hubieran enseñado al buhonero, ¿sabes? Al pavo ese, hello stranger. Y te enseña ahí pues todo el arsenal. De vibradores. También tuvieron su protagonismo las VR2. Que si te soy sincero, yo soy de los que se pillaron las primeras. Las tengo aquí. Y sinceramente creo que las he usado dos veces. Mira, es que está lleno de polvo. Las he usado dos veces como mucho tres. Lo encuentro hoy en día una puta estafa. Y si los juegos de VR2 no las puedo usar en esta, me voy a cagar en su puta madre. Que de hecho seguramente no se puedan usar. A lo mejor lo dijeron, pero ya te digo que solo fui a lo que me interesaba. Así que de manera que estas segundas gafas de realidad virtual, a no ser que yo vea que le van a sacar provecho. Que van a sacar ahí a la hostia de juegos. Porque han dicho 20 juegos de lanzamiento. A mi no me vale que me digas que un juego que ya he jugado lo adaptas para VR. Eso no es un juego de lanzamiento para las VR. Eso es que estás adaptando un juego que ya había para las VR. No me trates de tonto, imbécil. En fin, que también anunciaron el Resident Evil Village para las VR2. Esto era de esperar. Al igual que el 7 lo adaptaron más adelante para las VR, era de esperar que Village también fuera a ver su versión de realidad virtual. Va a estar guapo jugarlo. Los que lo juguéis. Yo si no puedo usarlo con estas, va a ser que no. Lo que yo estaba esperando, las expansiones. Las supuestas expansiones, hijos de la gran puta. También anunciaron la segunda entrega de Walking Dead Signs and... ¿Qué? And Sinners. Que básicamente es una aventura para la realidad virtual. Lógicamente, ahora estaban con el rollo de las gafitas y no te van a sacar otra cosa. Bueno, pues ahí está. No he probado la primera entrega. Bueno, que no es primera entrega y segunda entrega. Es el capítulo 2. Va por capítulos el juego. Es eso, que te anunciaron la segunda parte. Es que yo lo de las gafas de realidad virtual no encuentro que fuera exactamente el momento preciso para anunciarlas, puesto que viene verano. De hecho, ya estamos en verano, hace una calor de la puta parra. ¿Tú sabes el ecosistema que se crea entre las gafas de realidad virtual y los auriculares? ¿Sabes lo que se crea ahí dentro? Incluso pudiendo sufrir quemaduras de segundo grado. Pero, en serio, en verano es prácticamente imposible, a no ser que tengas un aire acondicionado justo enfrente o tres ventiladores, ¿vale? Para no dejarte ningún hueco libre. Yo no lo veo. Es más que nada para el invierno, ¿no? Para el invierno, pues, va de puta madre. Te sientes ahí con la chaquetita, te pones las gafas esas, los auriculares y estas de puta madre. En verano es suicidio, hermano. También anunciaron el No Man's Sky, que, bueno, pues, lo mismo, pese al lanzamiento de mierda que tuvo, pues, ahora, por lo que he ido viendo, lo han mejorado muchísimo. Y No Man's Sky, con las gafas de realidad virtual, pues, sinceramente, me llama bastante la atención. Debe estar guapo ver todo eso, ¿no? Con las gafas. Y, sinceramente, el que más me sorprendió fue un Horizon, ¿no? Controlar a Aloy con las VR. Pinta muy guapo, la verdad. Pinta guapísimo. Lo que pasa, y atentos, hablo desde la ignorancia, ¿por qué los juegos de realidad virtual no tienen brazos, tío? O sea, solo están las manos, y eso como que me saca mucho a mí de la experiencia, ¿no? Ver solo las manos flotando. ¿Por qué no hay brazos? O sea, era difícil, ¿no? Supongo, hacer brazos. Yo creo, sigo hablando desde la ignorancia, que es porque si hubieran creado brazos, y da el caso que se buguea por lo que sea, te ves de repente el codo aquí, doblado para adentro, eso te puede crear un trauma de por vida. Yo creo que es más que nada por eso, por el exceso de realismo, ¿no? Si se te buguea un brazo, sientes que es tuyo, entonces... Yo creo que colapsaría el cerebro de mucha peña, a ver eso. Aunque mucha peña ya vive con el cerebro colapsado y no pasa nada. También comentaron que el Spider-Man, el Marvel's Spider-Man, no el Miles Morales, el anterior, pues que ahora se podrá jugar también en PC, no sé la fecha. Sinceramente es una noticia que me sudó la polla, básicamente, porque me da igual dónde jugarlo. Me alegro por los usuarios que tengan PC y no lo pudieron jugar, pues que lo jueguen ahora, ¿no? Pero a mí personalmente me sudó bastante los cojones. Y eso que haya peña que les cabrea, que un juego de una plataforma pase a la otra de los troncos, relájate un poquito. ¿Cuántos años hace que salió ese juego subnormal? Aparte de que más te da, te perjudica en algo, que que el juego pase a otra plataforma, van a ganar más pasta. Imbécil. Y más pasta se traduce en más calidad o más juegos. Hay que mirarlo así, no tanta guerra absurda de consolas, por favor. Anunciaron también Stray, que por cierto estará gratuito en el PS Now, o el Plus Extra, o el Premium. Es que lo han cambiado de nombre y ahora mismo no sé cómo se llama. Este juego va como de un gato, ¿vale? Y es de hacer rollo puzles. Y plataformeo, vas por ahí avanzando con el gatito en un mundo, pues, del futuro, porque se ven cuatro robots por ahí. Y es de ciencia ficción, porque mis gatos están todo el puto día en el sofá durmiendo. Juego de simulador de ser un gato realista, el gato estaría sobao todo el día. También enseñaron The Calistro Protocol, creo que lo he pronunciado bien, si no me suda los huevos, no hace falta que lo dejes en comentarios. Te hace quedar como que eres muy tonto, tío. Y me impresionó un huevo, la verdad. O sea, se parece bastante a lo que vino siendo Dead Space en su día. Y eso me gusta, hay unos seres con unas mutaciones extrañas a lo película de la cosa. No sé si la habréis visto, pero bueno, que se le revienta la cara en dos y le salen, pues, mandíbulas y movidas raras. La verdad que a mí ese rollito siempre me mola. Ese juego lo quiero probar, lo que pasa es que tengo miedo de que sea de demasiado miedo el juego, de terror. Porque yo los juegos de terror no los puedo jugar solo. Soy un cagao. Y estará disponible a partir del día 2 de diciembre de 2022. Dos o tres indies después, pues, anunciaron la hecatombe de lo que vendría siendo el evento, ¿vale? Final Fantasy XVI, el cual llegará en el verano del año que viene. Y sinceramente esto se vio como un orgasmo visual, ¿sabes? Se veía espectacularmente bien. Casi tanto como Final Fantasy Origins, ¿vale? Superándolo por poco, pero se veía espectacularmente bien y con una fluidez. A ver, lo del Final Fantasy Origins era ironía, ¿vale? Yo lo digo porque hay mucho subnormal que me dirán, pues, ese juego es una mierda. Total, que os dejo aquí el trailer este último de Final Fantasy XVI. Y, pues, como siempre, no te olvides de dejar tu puto like, que es gratis. No olvides de suscribirte, que también es gratis. No olvides de darle a la campanita para que te notifique cuando subo contenido, que también es gratis. Y te puedes hacer miembro, aunque eso no es gratis. Un abrazo de tu amigo vecino G.R.Mense y nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé cuándo será. Hasta luego, caracola, patapum, maniga. ¡Suscríbete al canal! If I take the field, our duel will shake the island to its foundations. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on.